Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Chino Aguacate, hoy con una estadística, estadísticas espeluznantes, está el doctor Dante Joa, Nuclear Medicine, Medicina Nuclear. Dante, saludos, ¿de qué nos va a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del acoso sexual, la violación sexual. ¿Cómo así? Vamos a hablar de algo que es bien difícil, porque las mujeres son lo más lindo que nos dio papá Dios, pero a veces te dicen no y es no. Te dicen sí y es si tú no sabes cuándo es cuándo. Primera pregunta, Dante, ¿qué es el acoso? El acoso sexual viene cuando la mujer o el hombre dice no y dice no y él o ella sigue. Pero eso no es violación, porque debe de haber una diferencia entre violación. El acoso no sería entonces como sin violencia, o sea, intento pero sin violencia. Exactamente, el acoso sexual es una persona que repetidamente hace insinuaciones fuera de lo normal. ¿Eso es acoso? Eso es un acoso. ¿Un chiste de mal gusto? O que le agarró por un brazo, o la quiso besar, o ella lo quiso besar sin él, o ella querer. ¿O le dio un chinito? ¿Qué? No, déjame no preguntar. Un chinito cuando como que se le pegan así. Todos los chinos. Que aparenta ser accidental. Ajá, bueno. Muchacho. No, no. Entonces, ¿la violación qué es? La violación en realidad es algo muy debatible, ya que a nivel de ley, la explicación no es tan clara. ¡Ay! No, te toca, si te tocó un buen abogado, te salvaste, si te tocó un abogado que no es muy bueno, I'm sorry for you. El tuyo. Entonces, implícitamente, fíjate esto, acoso significa sexual o asalto, violación sexual es aquel intento de penetración, de seducción sexual sin el consentimiento. Es decir, si ella o él se quedó callado, ya porque se quedó callado, eso significa que no está dando consentimiento. O sea, ¿qué hay que preguntar? ¿Qué hay que preguntar? No, Dante, ¿qué pasa? Bueno, no yo. Es la ley. Es la ley. Es la ley. Entonces, aquí viene la complicación, porque uno a veces tiende a no querer pasar por pariguayo. Por tonto. Porque estamos en la situación, ya estamos en cuero, ya cuadramos, ya yo pagué el cuarto. ¿En cuero no es lo mismo? No, tú estás delante de Dante, Juan, doctor. Aquí, si estamos desnudos, no, hombre, estamos allá en pelota. Dios mío. Entonces, ¿de dónde sale que ella no quiere? O sea, si estamos ahí, y quítipón, quítipón, y ella dice no. ¿Y por qué me detiene ya a esa velocidad? ¿En el highway? ¿Quititán, quítitán, 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 en el highway, sin river. Yo estoy con el doctor Dante. Porque cuando dicen no, a veces es que sí. Sí. Estamos de acuerdo. No, no, y tú para, ay, no. Que no pare, para igual, tú montabas en el Mayor D, en Espresso, y ya, así. Óigame. ¿Sin retorno? Uno con Napoleón activo. Dios mío. Es un poco difícil para ambos casos. En el caso de las estadísticas, tenemos las mujeres, pero nadie casi siempre viene a reportarlo. Es decir, es mucho mayor. Y pasa a nivel militar, pasa a nivel de la academia de policía, pasa, en todos pasa, pero nadie lo reporta. Pero lo peor es que el hombre es el que tiene la incidencia menor de reportar afuera, porque el hombre tiene vergüenza. Por el machismo. O el ego. El ego, una cosa, Dante, un ascenso. Yo no lo reportaría. Por ejemplo, un varón, un jefe, un negocio, te agarra la pompe, ¿tú te quedas callado? Claro. ¿Tú te has quedado callado? Sí, 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 yo me he quedado callado. Yo he escuchado un comentario. No, no. Va a llegar muy lejos. Señora, interesante la conversación aquí. Pero yo sí estoy de acuerdo con esa ley, porque de cierta manera, así uno de mujer está en el acto sexual, hay algunas cosas que uno no quiere que le hagan. Pues dígalo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo. Por eso uno los dice. O sea, yo espero que la persona que esté conmigo me pida permiso. Pero, pero, una preguntita. Uno cuando va a... A pernotar. Exacto, estar con la mujer. Uno, para mí, no hay límite. No, 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 no. Dante, para que no hable de eso. Venga, claro. En minuto seguimos con Dante. Otro... Que no hay límite. Seguimos con Dante. Se puso hasta rojo. Seguimos con Dante y el animal es la cosa de rojo.